Escucha tu corazón, el amor de mi vida eres tú, no me voy, no me iré, si me falta tu amor. Escucha tu corazón, el amor de mi vida eres tú, no me voy, no me iré, si me falta tu amor. Escucha tu corazón, el amor de mi vida eres tú, no me voy, no me iré, si me falta tu amor. ¡Fuerza, mi hijita! ¡Suena en Toma! ¡Junto al suelo! ¡Sí, señor! A bailar, a bailar, a lo de nado. ¡Fuerza, morenito! Eres tú mi amor eterno, flor de mi jardín. Yo contigo quiero todo, todo hasta el fin, todo hasta morir. Eres tú mi amor eterno, flor de mi jardín. Yo contigo quiero todo, todo hasta el fin, todo hasta morir. No me importa lo que digan, no me interesa el que dirán, si tu amor es pecado, al final es mi felicidad. No me importa lo que digan, no me importa el que dirán, si tu amor es pecado, al final es mi felicidad. Escucha tu corazón, el amor de mi vida eres tú, no me voy, no me iré, si me falta tu amor. Escucha tu corazón, el amor de mi vida eres tú, no me voy, no me iré, si me falta tu amor. Escucha tu corazón, el amor de mi vida eres tú, no me voy, 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 no me voy. Escucha tu corazón, el amor de mi vida eres tú. Eres tú mi amor eterno, flor de mi jardín. Yo contigo quiero todo, todo hasta el fin, todo hasta morir. No me importa lo que digan, no me interesa el que dirán, si tu amor es pecado, al final es mi felicidad. No me importa lo que digan, no me importa lo que digan, no me importa lo que digan, si tu amor es pecado, al final es mi felicidad. Escucha tu corazón, el amor de mi vida eres tú, no me voy, no me iré, si me falta tu amor. Escucha tu corazón, el amor de mi vida eres tú No me voy, no me iré, si me falta tu amor Escucha tu corazón, el amor de mi vida eres tú No me voy, no me iré, si me falta tu amor No me voy, no me iré, si me falta tu amor